Durye, esta habitación tiene mucho polvo. Limpia esta mesa. Sí, señora Kefzer. ¿Te pasó algo, Firuz? Iré a tomar aire fresco. Bien. No ha estado tranquilo en todo el día. Esa mujer nunca dejará de darnos problemas. ¡Sólo problemas! Señora Zila, qué alegría. Estaba tan preocupada. Ya no te preocupes, Aize. Estoy bien. Aize, discúlpanos. Llevaré a Zila a su habitación. Lo siento, señor. Me emocioné. Vayan a la habitación. Yo le llevaré comida. Te lo agradecería mucho. Por supuesto, enseguida. Aize, toma esto. Subiré esto también. Me alegra que estés bien, Zila. Gracias. ¿Cómo está mi nieto, hijo? No hay nada de qué preocuparse. Qué bien. Bedirhan está bien. Zila estuvo a punto de morir, mamá. Dile algo. Espero que se sienta mejor. ¿Aedar? Dígame, señor. Haz una ofrenda por mi nieto. Como digas, señor. Sacrificaré una oveja y la repartiré entre la gente. Esa mujer es como la mala hierba. Nunca muere. No importa cuánto evite su destino. Morirá eventualmente. La decisión ya está tomada. Estoy cansada. Ahora puedes descansar. Bora, cada día estoy más en deuda contigo. Cuando la muerte me encuentra, siempre vienes tú y me salvas del infierno. Es porque no estás sola en este infierno, Zila. Al salvarte a ti, también estoy salvando mi vida. Tu vida ya no es distinta a la mía. Pero esa chica no tenía a nadie quien la salvara. Cuando yo llegué ya era muy tarde, Zila. Ya todo terminó. Por favor, no hagas esto. Nuestro hijo también siente tu dolor. Ya ha pasado por mucho antes de nacer. Desde ahora solo quiero que sienta la felicidad de su madre. Estoy segura de que te ama tanto como yo. Crecerá admirando tu compasión y también tu valentía. Y también nuestro amor. Rezaré para que esto nunca termine, Zila. Yo no quiero ni pensarlo, pero... ¿Qué pasaría si yo hubiese muerto? Tu último suspiro sería mi condena, Zila. Nunca habría dejado ese lugar sin ti. Te amo tanto. Eres la razón de mi vida. Cuéntale todo. Sí, señor. Cuando comenzó el incendio, estábamos adentro. Azad. ¿Cómo pasó todo esto? Todos nuestros esfuerzos y esperanzas se fueron. ¿Qué es esta mala suerte que recae sobre nosotros? No lo entiendo. Lo que nos pasó no puede ser una simple coincidencia, papá. No fue un accidente. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Lamentamos los ejercicios. Gracias. ¿Pudieron encontrar algo? Ya casi terminamos con la investigación. Parece que algunos cables eléctricos se derritieron por falta de un buen sistema de control de calor. Los cables en el interior generaron un cortocircuito. La corriente liberada causó que los materiales inflamables de la caja se quemaran, causando el incendio. ¿Cómo pudo pasar esto? Recién reinstalamos la fábrica entera. El cableado eléctrico también se renovó. Todos los materiales eran nuevos. Hijo, ¿no fue Hakan quien se encargó de este trabajo? ¿No es ingeniero eléctrico? Es por eso que lo contratamos. ¿No estaba él también ahí? ¿Cuando ocurrió el accidente? Sí, él también estaba ahí. Su cadáver no muestra signos de envenenamiento por el humo. Murió electrocutado. Ahora estoy más confundido. Si había una falla eléctrica, ¿por qué murió él? Por ahora es todo lo que sabemos, pero aún estamos investigando. La muerte de Hakan deja muchas preguntas. Este caso aún no está cerrado. Lamento lo que pasó. Gracias. Hasta luego. Está sonando el teléfono. Debe ser mi mamá. Debe estar preocupada. Dígame, señor Edip. Sí, hubo un incendio en la fábrica. Puede hablar con Azat si quiere saber más detalles. Pero debemos hablar con la aseguradora para que cubra nuestra pérdida. Luego podremos empezar a reconstruir todo lo dañado. Bien. Saluda al tío Kenan de mi parte. Nos vemos. No entiendo por qué haces esto. Insistes con la fábrica, Sila. ¿Piensas que puedo darme por vencida después de un accidente así, Boran? No creo que todo esto haya sido solo un accidente, Sila. Hablaré con los oficiales que investigan. Pero incluso, si fue un accidente, la gente que está en contra de la fábrica no dejará pasar esto tan fácilmente. No puedo dejar a esta gente sola, Boran. Ellos confiaron en nosotros. ¿Cómo puedo decirles que se terminó? Quiero que esto termine no solo para ti, para ellos también. Ya hay mucha gente herida. Adelante. Señor, su padre lo está esperando. ¿Quiere hablar con usted? Está bien, ya voy. Está bien. ¿Quiere hablar con usted? Gracias por ver el video.